Nuestras bisabuelas y abuelas tejieron alas para que nosotras podamos volar. El eco de nuestras antepasadas resuena hoy con fuerza en nosotras. Herederas, un homenaje al legado desconocido de las mujeres europeas que lucharon por los derechos de la mujer, llega a Villanueva de la Serena a través de la Filmoteca Itinerante de Extremadura. Bajo la dirección de Silvia Venegas y nominada a Mejor Cortometraje Documental en la 38 edición de los Premios Goya 2024, muestra cómo las mujeres ocuparon las calles de Europa para luchar por sus derechos, entre ellos el voto femenino. Se proyectará el 24 de enero a las 20.30 horas en el Cine Teatro Las Vegas. Porte al lado oscuro, no sé que se intoxique con mi chique de ti al muro. La mujer es el diablo, eso es seguro, ten cuidado. Tengo callando ya, encallándome en mí, copia guerra, chiquit, como lo hiciste atar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mi musa que lucha. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.